Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira Y nosotros continuamos con mucho más Acá en Latinoamérica y esta es la mejor parte del programa porque Minosca en este momento va a cantar Voy a cantar Sí, no sabía No, yo no sé cantar Pero si de repente te tocara cantar una canción, ¿cuál cantaría? A mí me gustan mayores ¿Y si te digo una canción venezolana? Ay, carambañero se oscurecieron mis días Al sol vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba Pero esto es una mujer de reto Yo le digo, tiene que cantar y canta Yo no sé cantar, pero yo canto ¿Todo es la actitud? Claro, mira, es como tengo esta actitud y me estoy asando, literal Sí, Minosca, te iba a comentar Me llama la atención que también estás de lleno siempre con el mundo de la moda ¿Por qué? Eso es algo que yo creo que tenía siempre aquí guardadito Pero antes no tenía las posibilidades Porque yo tengo una familia muy humilde de Barquisimeto Así que nuestra vida estaba girando en torno a otras cosas Girando en torno a mantenernos, a comer y a estudiar Y pues no tenía el tiempo ni los recursos para desenvolverme en este mundo Pero ahora que lo tengo Que Dios y el universo me dieron la oportunidad de estar aquí Ahora, pues mira, me encanta la moda Me encanta aprender, me encanta vestirme bien Me encantan los diseñadores Así que por eso he estado últimamente en algunos desfiles Ahora me voy a Italia a estar en algunos desfiles Dolce & Gabbana, Versace Y me gustaría adentrarme muchísimo más Pero para eso necesitas aprender Y yo estoy en ese proceso de aprendizaje Que espero que pronto Nunca termines de aprender del todo Pero espero estar mucho más informada en poco tiempo Hay un dicho que dice que jamás hay que olvidar de dónde uno viene Y me gustaría saber de dónde viene Ninosca Y cómo era esa familia humilde Sí, yo vengo de un barrio que se llama La Paz de Barquisimeto Es como decir el Petare de Barquisimeto Algo así Y bueno, me siento muy feliz, muy orgullosa de venir de ese barrio Siempre los visito Siempre trato de ayudar a la gente de allá Porque esa también es mi gente Es como mi familia Allá están, como siempre le digo Todos mis primos Porque para mí son mis primos Y te digo algo Te puedo decir con toda certeza Que fui muy feliz en mi barrio Muy feliz Y tengo recuerdos maravillosos ¿Cómo fue su infancia? Yo era como un varoncito Yo me la pasaba golpeándome con todo el mundo Y jugando fútbol todo el día Porque yo tengo tres hermanos niños Y una niña, pero está muy chiquita Nació cuando yo tenía 20 años Así que yo siempre me la pasaba defendiendo a mis hermanos Y todo el mundo pensaba que yo iba a ser Ya sabes, como medio marimachita Pero pues no, no era que era así Sino que pues es el entorno Te obliga o te lleva a ser así ¿Por qué te brindan los ojos cuando hablas de ese pueblo? Cuando hablas de Barquisimeto Ay, es que Barquisimeto para mí es lo más Te lo juro que ahí fueron los años más bonitos de mi vida Nunca los voy a repetir Son irreemplazables Puedo ir a mil lugares Puedo ir a los hoteles más lujosos Puedo ir a los países más ricos del mundo Pero Barquisimeto para mí siempre, siempre va a ser Barquisimeto Yo quiero que revivamos ahora alguna Navidad ¿Cómo eran esas Navidades cuando estabas tú en Barquisimeto? Ay, mis Navidades eran con mi amigo Giovanni Bailando Raspa Canillas Porque bueno, Giovanni Que también es muy famoso en mis redes sociales Porque siempre ando con él Ahora es mi socio Un gran amigo Pues nos las pasamos ahí Bailando Raspa Canillas Esperando al niño Jesús Comiendo a Yaquitas De verdad que las Navidades eran maravillosas Siempre con mis abuelitos Que los amo y los adoro muchísimo Con mis hermanos Mi familia es una familia muy grande Muy unida Una familia muy humilde Pero con un corazón muy noble Me encanta Y además que veo que eres una mujer súper leal Porque hablas de que Giovanni era tu amigo de toda la vida Y es tanto así que hoy lo incluyes en tu proyecto De la peluquería que está en Bayarit Sí, mis amigos siempre han sido los mismos Will, Carmen, Giovanni Son amigos desde que yo estoy chiquita Ahora está Clarita aquí que también me está acompañando Todos mis amigos siempre han perdurado en el tiempo Yo creo que siempre formamos esa lealtad Ese valor tan importante como lo es la lealtad Y pues lo vamos formando entre todos Ahora está incluido en mis proyectos Tengo con él Franklin Salomón Vainoshka Que está incluido también su esposo Ninoshka Vainoshka que la tenemos en México Vamos a lanzar una línea de extensiones para el cabello Que son extensiones naturales La estamos trayendo de muchos países Y también se va a llamar Gio Vainoshka Y yo voy a tener mi línea de extensiones de pestañas Que se va a llamar Alcoiris Por cierto que es en honor al orgullo de él Siempre como que haciendo obras para apoyar a todas las causas Sí, apoyar a la causa y sobre todo el aceptar Es muy importante que todos los seres humanos nos aceptemos tal y como son Hay gente blanca, hay gente negra, hay gente rubia Hay personas que les gustan los hombres, que les gustan hombres, mujeres, mujeres No importa como sea Lo importante es que nos aceptemos Porque es un mundo tan grande, tan bonito, tan sabio Que cabemos todos Así es Y ni tu canal de YouTube Ay, ya pronto mi canal de YouTube Lo que pasa es que viajo muchísimo y no me da tiempo de hacer esto Y no tengo estos equipos ni toda esa ayuda Pero tú deberías, mira, como decirme todos estos tips Mira, yo te voy a dar todos los tips y te voy a ayudar en tu canal de YouTube Claro, deberías ayudarme Él debería ayudarme y comprometerse aquí a ayudarme Yo me comprometo Tranquila que yo te ayudo con las maletas Te ayudo con todo y con el equipo Vamos, grabamos en el país que tú quieras Eso va a estar maravilloso Ahora quiero que también digas cuál es tu destino favorito de Europa Ya que estamos grabando desde acá, desde Europa hoy Ay, mi destino favorito de Europa Mira, tengo así como... Tengo muchos lugares Pero creo que España, Italia y Francia Me encantan muchísimo Porque tienen una magia espectacular Además, allí es donde están los grandes de la moda La gente es súper glamourosa Se les ven súper lindo Así que a mí me encantan estos destinos Mira, lamentablemente llegamos a la parte final del programa Esta entrevista ha sido así como que súper rápida Porque esta mujer tiene que salir rápido al aeropuerto Y voy saliendo a México, güey A México, güey Ya salime contigo a México Claro que sí Bienvenido cuando quieras Allá tienes tu casa para grabar, para pasear Para hacer lo que tú quieres ¿Cuáles son tus redes sociales? Arroba Ninosca Vázquez A Dónde me busquen Arroba Daniel Pereira Tm Dónde me busquen Arroba Acá en Latino Nuestro sitio web Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira Y para concluir ¿Por qué Latinoamérica? Porque Latinoamérica es tu destino chévere Es el destino de todos Porque es donde está el sabor ¿Tú crees que nace el sabor en América Latina? Claro que nace el sabor Definitivamente Acá es en donde nace el sabor Dónde me busquen Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira ¿Tú crees que nace el sabor ¿Tú crees que nace el sabor Por favor O Yo 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 Gracias.